Hola chicos y chicas, hoy yo voy a enseñar como hacer una muñeca de papel Comenzamos Gracias 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 Bueno, ahora vamos a poner cinta, no, ahora falta pintar, que me olvido Bueno, ahora sí que lo forramos con cinta Bueno, ahora vamos a cortar Bueno, ahora le hice una ropita y le ponemos un pedazo de cinta Ahora lo ponemos así y le ponemos por aquí atrás Y le ponemos aquí la muñequita Y con la peluca lo mismo Y pronto, ya está La muñequita A ver si, chao